Se mueve tu canita, se mueve la casita, se mueve tu ciudad, se mueve donde está. Y un revés son sentidas. Gestión local de Papaya adelanta unos proyectos pilotos en las diferentes localidades. La localidad de Tosaquillo es alrededor de Propiedad Horizontal, ya que en esta localidad tenemos 1.300 conjuntos residenciales registrados en la alcaldía local. Si hay grietas por aquí, si hay grietas por allá, lejos, lejos debes ir, rapidito hay que salir. Dentro de este proceso de organización y participación, nos vinculamos con la UPC 109, que es Alitro Oriental, y Quinta Paredes, porque son las UPC que más Propiedad Horizontal tienen. Las pilas, también si son pilas, digamos, recargadas, hay que tenerlas cambiando. El día de hoy hicimos un ejercicio de evacuación, que estaba compuesto por varios elementos. Uno era hacer un campamento en el que íbamos a aprender todo lo relacionado con gestión de riesgo, a saber qué hacer en caso de un sismo, de un terremoto, de un incendio. Que la ciudadanía en general realice su análisis de riesgo, que sepa a qué están expuestos. También como segunda medida que desarrollen el componente del plan de evacuación. Una evacuación. Aprendí cómo hacer la ruta de evacuación. Que cuando hay terremotos hay que primero encontrar un punto de encuentro. Hay que traer un kit de emergencia que trae comida, algo para resguardarnos, agua, alimentos, medicina, etc. No puedo usar el ascensor, tengo que bajarme por las escaleras, ni rápido ni lento, más o menos. Estamos en ese ejercicio de sensibilizar, de enseñarle a la gente que todos estos ejercicios son de corresponsabilidad, que todos debemos participar y que todos generamos esos espacios en los que podemos sentirnos seguros, tanto en las instituciones como en las comunidades. La importancia de la participación comunitaria en los procesos de evacuación es el reconocimiento que ellos hacen de su espacio para poder desarrollar un ejercicio de evacuación que pueda salvaguardar su vida y su integridad y la de toda la comunidad y alrededor, teniendo en cuenta que ellos son los primeros respondedores frente a cualquier proceso que se presente. El ejercicio es bueno en el sentido en que dejamos y sembramos algo y es el primer paso porque de aquí en adelante vamos a empezar a construir los planes de emergencia familiar y el plan de emergencia de los conjuntos y la idea es poder tener a las instituciones al lado de nosotros asesorándonos en ese proceso. Para que la comunidad participe, conozca sus riesgos, los identifique, se organice y actúe para minimizarlos. Tenemos que llamar al 1, 2, 3 en caso de una emergencia. Solo presta atención, te va en la prevención, cuando estés en tu trabajo o en la casa relajado ubicarte en las solunas o bajo las mesas fuertes.